Es un día especial para nosotros, como estáis viendo, un día con gran expectación para nuestros militantes. Están viniendo a votar de una manera muy fluida y, de momento, el índice de participación que hemos sacado en torno a las 12 y cuarto ha sido de casi el 35% de participación, lo cual es un dato bastante positivo y bastante significativo. Ha generado muchísima expectación este proceso electoral, un proceso electoral que por primera vez da la oportunidad de manera especial a los militantes de poder votar a su presidente del partido, al que será el futuro presidente de España. De hecho, hoy se vota al futuro o futura candidata a presidir el partido y a presidir el gobierno de España. Y hoy también votamos a las personas que serán los compromisarios. Es la primera vez que este proceso tiene lugar a nivel nacional, por lo tanto, es una oportunidad para que los afiliados que quieren participar en el mismo lo hagan y es la primera vez que se va a elegir al presidente del Partido Popular con un procedimiento absolutamente democrático. Yo creo que esto es una buena noticia, creo que esta es una novedad que, además, nos sentimos todos muy satisfechos porque se pueda hacer, porque se pueda llevar a cabo y yo creo que tiene que servir para fortalecer al partido. Hoy gana el Partido Popular y gana porque es un proceso participativo en el que pueden estar en él todos los afiliados que lo han deseado, todos los inscritos del Partido Popular. Hay más de 60.000 en toda España y más de 6.600 en Castilla y León. Por lo tanto, ha sido un proceso abierto en el que todos los afiliados que lo han deseado han podido participar en algo muy importante como es la elección del presidente nacional del partido. Por lo tanto, en primer lugar, decir que es el día de los afiliados y que, por lo tanto, se van a manifestar hoy en las urnas, que es donde se manifiestan los demócratas. Y también es un ejercicio de respeto a todos los candidatos. Han hecho una campaña electoral, a mi juicio, que ha sido bastante bien llevada por parte de todos ellos, de los seis que se han presentado, con un respeto hacia ellos mismos y hacia todos los candidatos y es el que hemos querido tener también en todas las organizaciones provinciales y regionales, abriendo las sedes a la participación de todos y cada uno de los candidatos que han deseado tener un contacto directo con los afiliados. Y, por lo tanto, los seis merecen el mayor respeto y consideración porque han dado ese paso adelante, porque han manifestado que quieren presidir el partido y porque las ideas que han puesto encima de la mesa, pues muchas de ellas podemos estar todos en común y de acuerdo con ellas y, por lo tanto, merecen un respeto los seis. Sabemos que solo van a pasar dos al Congreso Nacional, pero, ya digo, el mayor respeto y consideración hacia todos y cada uno de los candidatos. Y aquí, en Segovia, pues... ¡Gracias!